¿Qué es la responsabilidad de los gobiernos? Y nosotros estamos en la mejor disposición de poder participar y coayudar en el desarrollo de la comunidad como comunidad. A pesar de las dificultades internacionales, México logró generar más de 700 mil empleos formales este año de este ciclo 11 de junio del 2011 a junio del 2012, donde es aproximadamente un 19% de incremento. Los nuevos legisladores a nivel nacional tendrán que trabajar fuertemente para las reformas estructurales, el país lo requiere, dado que las circunstancias y las situaciones a nivel mundial se ven muy difíciles. En Europa con muchos problemas financieros y económicos, en Estados Unidos igual, en México necesitamos incrementar el consumo interno para el país. Entonces los legisladores actuales que entren y los que están por finalizar necesitan volver a retomar fuertemente las reformas estructurales que el país requiere, como la centaria, la laboral. Sí hay incremento en el empleo, pero no es lo suficiente. A la hora de la hora sigue un alto índice de desempleo en el país. Hay mucha gente que está pidiendo que haya oportunidades de trabajo, el cual no se las estamos dando. Y aquí vamos, incluidos todos los empresarios, tenemos que ver de qué manera hacemos un mejor clic con el gobierno para generar esos empleos que requiere. Nosotros reiteradamente hemos comentado con los otros demás organismos empresariales y cámaras que es no al novillo. Y que en Sonora sí es bien recibido, pero siempre y cuando el novillo no lo incluyan. Porque el proyecto cuando nos lo presentaron a inicio, pues nos pareció muy bien, pero desde un principio y desde el comienzo dijimos que el novillo le pertenece al valle, le pertenece a todo el seguimiento natural que tiene el río, por decreto presidencial. ¡Gracias!